Que tienen tus ojos chiquilla encantadora Que cuando me miras me pongo a temblar Que tienen tus labios, que tiene tu boca Que cuando me besas me siento desmayar Yo quisiera darte limpiamente mi alma Y a quien vive conmigo decirle la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella está primero que todo lo demás Tienes que entenderme chiquilla encantadora Que todo comienzo tiene su final Me voy de tu vida, porque he comprendido Que este amor tan grande nos hace mucho mal Yo quisiera darte limpiamente mi alma Y a quien vive conmigo decirle la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella está primero que todo lo demás